El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, asistió al inicio del año judicial 2024 y que junto a la cuenta pública de dicho poder del Estado, sirvió para que el titular de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, reafirmara la necesidad de un nuevo Código Penal y la Reforma Procesal Civil. Para el representante legislativo, las instituciones deben adaptarse a la contingencia en materias como la seguridad. De allí los esfuerzos que se están realizando en el Congreso para conseguir avances inéditos en dicha agenda prioritaria. Ha sido muy importante, mucha de la agenda de seguridad ha hecho modificaciones, por ejemplo en materia delictual, y yo creo que se han hecho avances importantes. Lo que pasa es que lo que queda de fondo es algo que yo comparto plenamente. Hoy día el tipo de delitos que hay, la masividad de la delincuencia es distinta a la que había antes y por tanto requeremos instrumentos más modernos. Ese es el fondo del mensaje, yo lo asumo y me comprometo a hacer todo el esfuerzo que vamos a insistir en la agenda de seguridad. Recordemos que 31 proyectos, 23 aprobados, pero aún faltan 8 y nuevos temas que han ido apareciendo y que el mismo presidente lo ha planteado particularmente respecto a la reforma al Código Penal. A poco de haber asumido la presidencia de la Corte Suprema en su discurso ante las principales autoridades del país, Ricardo Blanco llamó a avanzar en las reformas pendientes, como la Reforma Procesal Civil y un nuevo Código Penal, que ya tiene una larga data, tal como acusó recibo el presidente del Senado. En cuanto a la Reforma Procesal Civil, reitero que es fundamental que se retome la discusión legislativa pendiente con el fin de cerrar el círculo de las reformas procesales. Por otro lado, resulta imperioso modificar de manera sustantiva la justicia penal, con la tramitación en el Congreso Nacional del proyecto que crea un nuevo Código Penal que sustituya el actual que ya tiene 150 años de vigencia. Un mensaje que yo creo que a todos nos quedó claro, que los mismos jueces nos están diciendo hoy día que la delincuencia cambió de eje, es mucho más violenta, es mucho más masiva, hay un nuevo tipo de delito y por eso urge avanzar en lo que tiene que ver con la agenda de seguridad, en este caso particular, ojalá reformar el Código Penal, que tiene 150 años, y el Código Procesal Civil. Así creo que son los mensajes que son útiles en estas cuentas públicas, que los jueces nos están diciendo, la delincuencia es más amplia, es distinta, y hay que adecuar las ejecuciones para poder enfrentarlas con más éxito y dar seguridad a la ciudadanía. Desde el Poder Judicial también se abocó para considerar un sistema de ejecución de penas al día, la unificación de procedimientos contenciosos administrativos y las reformas relativas al gobierno judicial, por el fin de separar la función jurisdiccional de la administrativa. Más acerca de estas y otras informaciones en nuestra programación, senado.cl y el canal oficial en YouTube, TV Senado Chile.